Me daba comida del piso, el duro relato de Aleja en, El Desafío. Aleja contó una dolorosa historia en El Desafío, que dejó a más de uno con la boca abierta. El Desafío, The Box, es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. El objetivo del concurso es medir las capacidades físicas y mentales de los participantes. Estos, se enfrentan día a día en una serie de pruebas, que llevan sus habilidades al máximo. Son dos los equipos que se pueden ver en competencia, Alfa y Beta. Actualmente, Alfa cuenta con cinco personas y el otro grupo con siete. Estas personas deben convivir en una casa planeada para cada equipo, por lo que los dramas de la convivencia se presencian en cada capítulo. En uno de los últimos capítulos de El Desafío, se pudo escuchar una cruda historia de una de las participantes de la escuadra morada, Aleja. Acá te contamos qué fue lo que dijo para que sepas por lo que pasó. En un momento de sinceridad con Sensei, el capitán de Alfa, Aleja le dijo que le iba a contar algo que nunca le había dicho a nadie. Resulta que su mamá trabajaba en un bingo para poder darle lo necesario a Aleja, y como no podía pasar tiempo con ella, la dejó con una señora para que no se quedara sola. Según relató la competidora, la mujer la amarraba de una pierna, a la pata de una cama, lo poco que le daba de comer era en el suelo, mientras que a su vez aprovechaba para lastimarla. Una situación que para muchos, puede ser la peor condición, en la que se debe tener un infante e incluso, es demandable por violencia. La mamá de Aleja se dio cuenta del maltrato cuando, al quedársele las llaves en esa casa, abrió un poco la puerta y vio la situación en la que se encontraba su hija. Entonces, la mujer la sacó y se puso a llorar. Al parecer, también llevó el caso a la justicia. Gracias. 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 Descagrave a la Dura experiencia de Aleja. Gracias. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete para que sigas viendo nuestro contenido. ¡Gracias!